En el cual estamos viendo a un equipo del Lakers que está presentando a dos jugadores seleccionados para el juego de las estrellas. En la conferencia del oeste con 35 ganados, 9 perdidos. Brooklyn en la posición número 8 en el este y al momento de hoy podría estar entrando entonces al playoff con una marca de 18 ganados, 24 perdidos. Bueno pues no pudo concretar la gananza el equipo de Lakers. Se ubicaría en el tercer lugar de todos los tiempos con relación a esos tantos. El líder en ese departamento es Karita Dujabar con 38 mil 387, el cartero de valor con 36 mil 920. El movimiento hacia la gananza Kyrie Irving, nombre explosivo y ahora viene equivocándose en el intento. Resaltaba y lo que llamaba poderosamente la atención en esa mitad de la década, de la primera década en lo que corresponde a este nuevo milenio. Viene aquí el tiro de larga distancia. Es el sábado cuando salen las estrellas a rumbiar. Trabaja Brooklyn, un tiro equivocado. Su historia NBA y en los medios de comunicación hoy en día tiene un prestigio, un reconocimiento impresionante. Es que está haciendo un gran trabajo. Exactamente, exactamente. Recuerdo cuando empezó con nosotros en TNT. Ron, el tiro de larga distancia fallando. Mejor en el robote Danny Green. Green en la jugada. Y pasa León, cerrando bien la pinza. Bueno, con relación a la pregunta que nos estabas haciendo Medellín, ese estampado que la compañía Nike presentó en la edición de las camisetas especiales en este año. Pase, pero no hay nada, solamente abierto de tres, falló. Mejor en el robote Dwight Howard. Salida rápida por parte de Lakers. En la jugada ahí, bien estaba cerrando Kyle Kuzma. Viva. Vamos viendo buen movimiento de balón por parte de los dos equipos. Rico intentó la canasta que no logró Davis, pero luego Howard. Estaba dando el seguimiento ahora con ocho puntos. Vino en canasta de esas jugadas verdaderamente infuertuitas. Qué favorable. Ay, qué lindo. Ahora, para un buen cierre de la manera como se está desarrollando en la primera mitad. Esperamos de que siga bajo este mismo dinamismo. Tiene un total de cinco asistencias LeBron James. Ya, el reporte en medio tiempo cortecea de American Express. Bayó Jared Allen en el intento que le daba. Buscaba darle seguimiento al tiro de Kyle Irving. Mientras... Vamos presentando en esta edición de jueves. Ganó Jared Allen y ahora el tiro de larga distancia. Bayando en el intento de tres. Al final del compromiso, la balanza. ¿Quién va a ganar este duelo que está cerradito y apretadito? Bien divertido para el fanático. Adelante. Por 10 en el marcador está Lakers. 80-70, va el tiro mal. El disparo con falta estaba aquí agarrando. Erróneamente a Dwight Howard le comete la falta. Estos dos equipos ya se habían visto las caras en el arranque de la temporada. Miren ese excelente pase por parte de Kyrie. Pase que iba Luka, Adam Kic, James, Brandon, LeBron James, Anthony Davis y Cagón Leonard. Son los titulares del oeste para el Juego de las Estrellas Chicago 2020. Ahora cuando vengan los suplentes, veremos, no sé, alguien más por ahí. Obviamente allí es donde los coaches juegan un papel muy importante. Hacen esa votación, esa selección para los suplentes. Y con 21 minutos de juego para Irving. Y ya están arriba por 10 puntos, 90-80, desde que regresó Kyrie Irving a la rotación de los Brooklyn Nets el pasado.